Outlander Libro 8 de la saga Escrito con la sangre de mi corazón De Diana Gabaldón Les narra Concepción Rebozo Capítulo 65 Mosquitos Jamie se acercó a la luz de la hoguera bastante tarde Me sonrió y se sentó de golpe ¿Hay comida? Preguntó Sí, señor Respondió a la mujer que la estaba removiendo Y usted también tendrá que comer algo, señora Añadió con firmeza Al tiempo que me observaba con una mirada en la que daba a entender a las claras Que yo no tenía buen aspecto No era que me importara especialmente Pero le di las gracias cuando me ofreció un cuenco de madera Repleto de algo caliente acompañado de un trozo de pan Aunque estaba famélica apenas me di cuenta de lo que comía El día había estado tan repleto de actividades que ni siquiera había tenido tiempo para comer En realidad ni siquiera habría comido de no haber tenido que llevarle la comida a John Cosa que él había aprovechado para pedirme que me sentara 10 minutos y comiera algo yo también Percy P. Chomp No había regresado Supuse que eso era un tanto a mi favor Había rechazado a un par de docenas de hombres de las compañías de Jamie por motivos de salud Lisiados, asmáticos y demasiado viejos Y otras tres docenas de hombres que estaban básicamente sanos pero representaban algún tipo de herida que requería atención médica La mayoría de esas heridas eran el resultado de peleas o de caídas en estado de embriaguez Varios de ellos estaban aún bajo la influencia del alcohol Por lo que se les había mandado a dormir la mona bajo vigilancia Me pregunté cuántos hombres entraban en combate borrachos por lo general Y con el corazón en la mano Si a mí me hubiese pedido que hiciera lo que aquellos hombres se disponían a hacer También habría sentido la poderosa tentación de emborracharme El ajetreo era aún formidable Pero la primera sensación de euforia La se había transformado en algo más concreto Más centrado y más serio Los preparativos se estaban realizando a conciencia Yo ya había terminado los míos O eso esperaba Una pequeña tienda para protegerme del sol abrazador Paquetes de material médico Equipos quirúrgicos Cada uno con su tarro de hilo de sutura en húmedo Y las Para secar la sangre Y un bote de alcohol diluido Me había quedado sin sal Y no me decidía a suplicar ni a dar la lata Al oficial de intendencia Para que me proporcionara más Intentaría hacerlo por la mañana Y el equipo de emergencia que llevaba colgado al hombro En todo momento Me senté junto al fuego Pero a pesar de ello Y de que la noche era cálida En sí Empecé a tener frío Y a sentirme pesada Como si me estuviese osificando lentamente Solo entonces caí en la cuenta De lo cansada que estaba No todo el campamento dormía Aún se escuchaban conversaciones junto al fuego O el chirrido de alguna que otra guadaña O espada al ser afilada Pero en general el ruido había disminuido La atmósfera se había relajado Al ponerse la luna E incluso Aquellos a quienes más entusiasmaba la idea de la batalla Habían sucumbido al sueño Ven a echarte un rato Le pedí a Jamie en voz baja Mientras me levantaba de mi asiento Con un quejido de dolor No será mucho tiempo Pero tienes que descansar un poco Y yo también Sí, de acuerdo Pero no puedo quedarme bajo la lona Dijo También en voz baja Me estoy asfixiando aquí adentro No puedo respirar dentro de la tienda Bueno, pues fuera hay mucho espacio Señalé reprimiendo con dignidad El horror que me producía la idea de dormir en el suelo Cogí un par de mantas y lo seguí Caminamos unos metros junto a la orilla del río Hasta encontrar un rincón discreto Tras la línea de sauces cuyas hojas colgaban hasta el agua De hecho, el sitio era sorprendentemente cómodo En el suelo crecía una gruesa capa mullida de hierba Sobre la que estiramos las mantas Al estar tan cerca del agua Al menos se movía un poco el aire Lo cual refrescó mi piel Me quité las enaguas Y me desprendí por completo del corsé Me estremecí aliviada cuando noté el frescor del aire A través de la combinación húmeda de sudor Jamie Se había quedado en mangas de camisa Y se estaba aplicando en la cara y en las piernas Un ungüento contra los mosquitos Hordas de esos bichos Compensaban la ausencia de compañía humana junto al agua Me sentí al lado de Jamie Y yo también me apliqué una pequeña cantidad de aquella grasa que olía a menta Los mosquitos no solían picarme Pero eso no les impedía pasar zumbando junto a mis oídos O metérseme en la boca En los orificios nasales Lo cual me parecía en extremo desagradable Me tendí de espaldas y observé a Jamie Mientras terminaba de untarse a conciencia Me di cuenta de que allá a lo lejos Ya se acercaba la mañana Y deseé aún más El breve olvido en el que me podía asumir Antes de que saliera el sol Y se desencadenara el infierno Jamie cerró el tarro Y se tendió junto a mí Con un discreto quejido de dolor Las sombras negras de las hojas Danzaban sobre la palidez de su camisa Rodé hacia él Y él rodó hacia mí Nos fundimos en un beso ciego y torpe Sonriendo, retorciéndonos y girando Hasta encontrar una postura más cómoda para los dos Aunque hacía mucho calor Deseaba tocarlo Y él también deseaba tocarme a mí ¿En serio? Dije asombrada ¿Cómo puedes tener ganas de... Llevas muchas horas levantado, Jamie No, solo los últimos dos minutos Afirmó Lo siento, Sassenad Sé que estás cansada Y no te lo pediría Pero estoy desesperado Me soltó el trasero al tiempo indispensable Para quitarse la camisa Mientras yo, un tanto resignada Empezaba a sacarme la combinación Medio enredada entre las piernas No pasa nada si te quedas dormida Mientras yo estoy en lo mío Me dijo junto al oído Conforme buscaba el camino Con una sola mano No tardaré mucho Solo... Los mosquitos te van a picar el culo Espeté mientras apoyaba mejor el trasero Y separaba las piernas Más te valdría haberte puesto... Repitió Jamie Complacido Bueno, si quieres permanecer despierta No pasa nada, claro Le pellizqué el trasero con fuerza Él aulló y se echó a reír Por último me lamió la oreja La penetración era un poco dolorosa Por lo que Jamie tanteó En busca del tarro de un huento Para los mosquitos ¿Estás seguro? Empecé a decirlo muy convencida Jamie Ya había empezado a aplicarme un huento semilíquido Con el más entusiasmo que destreza Si bien su entusiasmo Me resultaba bastante más excitante De lo que me habría resultado su destreza Por otro lado Que me aplicaran vigorosamente aceite de menta En mis partes pudentas También era una sensación novedosa Vuelve a hacer ese ruido Dijo jadeando junto a mi oreja Me gusta Tenía razón No tardó mucho Se quedó tendido sobre mí Medio dentro, medio afuera jadeando Noté el latido de su corazón Lento pero firme en mi pecho Tenía las piernas enrolladas En torno a su cuerpo Y notaba en los tobillos Y en los pies El roce de minúsculos insectos Que buscaban con avidez La zona no protegida de Jamie No quería soltarlo aún Lo estreché con más fuerza Empecé a besarme despacio Y noté un agradable Y resbaladizo cosquilleo Y yo tampoco tardé mucho Relajé las piernas Que me temblaban Y solté a Jamie ¿Quieres saber una cosa? Dije tras respirar hondo El aire que olía a menta Los mosquitos No te picarán en el pene No me importa Como si me llevan A su madriguera Para alimentar a sus retoños Murmuró Enakizazenak Me aparté el cabello húmedo Del rostro Y me acomodé En la curva de su hombro Satisfecha Él me rodeó con un brazo Para entonces Ya había llegado A ese punto En que me sentía Tan cómoda En aquella atmósfera húmeda Que dejé de percibir Los tímites En mi propio cuerpo Y sencillamente Me dejé llevar Por el sueño Dormí sin soñar Ni moverme Hasta que un calambre En el pie izquierdo Me obligó A cambiar la postura Jamie levantó Un brazo un momento Y luego volvió A bajarlo Para que yo pudiera Apoyarme de nuevo En él Me di cuenta entonces De que no estaba durmiendo ¿Estás bien? Murmuré Con la lengua Aún acartonada Por el sueño Sí, perfectamente Murmuró Mientras Me apartaba El cabello De mi mejilla Sigue durmiendo Sazenak Te despertaré Cuando sea la hora Notaba la boca pegajosa Y me costó Un poco articular Las palabras ¿Tú también Tendrías que dormir? No Dijo en voz baja Pero con decisión No, no quiero dormir Cuando falta Tan poco Para la batalla Tengo pesadillas Las he tenido Durante tres Las tres últimas Noches Cada vez son peores Yo tenía Un brazo Extendido Sobre su estómago Y sin proponérmelo Lo levanté un poco Y le apoyé La mano En el corazón Sabía Que había tenido Pesadillas Y por lo que había dicho En sueños Y por la forma En que se había Despertado Temblando Tenía idea Bastante clara De lo que había visto En aquellas pesadillas Y cada vez son peores Había dicho Shhh Dijo Mientras se inclinaba Un poco La cabeza Para besarme el cabello No te preocupes Anihan Lo único que quiero Es estar aquí Y tenerte entre mis brazos Protegerte Y verte dormir Solo entonces Podré levantarme Con la mente despejada E ir a hacer Lo que hay que hacer Fin del capítulo 65 Capítulo 66 Pinturas de guerra Ne es un dorma Que nadie duerma Era una canción O un área Como le había llamado Brianna De una ópera Que ella conocía Había interpretado Un papel De esa ópera En la universidad Vestida con una Bata china Ian sonrió Al pensar en su prima Más alta Que la mayoría De los hombres Paseándose por un escenario Y arrastrando su bata De seda Ojalá hubiera podido Verlo Pensó en ella Nada más De abrir la bolsita De piel de ciervo En la que guardaba Sus pinturas Bri era pintora Y muy buena Por cierto Producía sus propios Pigmentos Le había preparado A él El ocre rojo Y la pintura blanca Y negra Hecha con carbón Y arcilla seca Y también le había Preparado un verde Intenso Hecho con polvo De malaquita Y un tono Amarillo brillante Elaborado Con una vesícula De búfalo A la que ella Y su madre Habían matado Ningún otro hombre Tenía pinturas De guerra En tonos Tan intensos Como él Y por un momento Ian deseó Que come tortuga Y algunos De los otros Miembros De su clan Moicano Estuvieron allí Para admirar Aquellos colores El ruido Del lejano Campamento Era como el canto De las cigarras En los árboles Próximos A un río Un zumbido Tan alto Que al principio Impedía pensar Pero que desaparecía En cuanto uno Se acostumbraba Que nadie duerma Las mujeres Las mujeres Y los niños Tal vez estuvieran Durmiendo Pero no Las prostitutas Esa noche No Notó una punzada Al pensarlo Pero apartó Aquella idea De su mente Luego pensó En Rachel Y también apartó Su imagen Aunque a regañadientes Abrió la cajita De corteza De sauce En la que guardaba El cebo De ciervo Y se untó Con él En la cara El pecho Y los hombros Muy despacio Y concentrado Por lo general Hablaba con los espíritus De la tierra Mientras se pintaba Y luego Con sus santos Particulares Michael y Brida Pero no Veía a Michael Ni a Brida Brianna Aún estaba con él Aunque débilmente Sin embargo Sentía con fuerza La presencia De su padre Lo cual Le resultaba Desconcertante No le parecía Respetuoso Ignorar a su propio padre De modo que Dejó de hacer Lo que estaba haciendo Cero los ojos Para ver si su padre Tenía algo que decirle Espero que no vengas A decirme Que me voy a morir Dijo en voz alta Porque no pienso Morirme al menos Hasta que haya Yacido con Rachel Bueno Un objetivo Muy noble Desde luego La voz cortante Era de su tío Jamie Ian Abrió los ojos De golpe Y vio a su tío De pie Entre las frondosas Ramas del sauce Del río Solo llevaba Una camisa Por ahí Sin uniforme Eh tío Dijo Aunque el corazón Le había dado Un vuelco En el pecho Como si fuera Un ratón ciervo A general Washington No le va a gustar Nada Washington Era muy estricto En cuestiones En el pecho En el pecho Decía Que los oficiales Debían de vestir Correctamente En todo momento Y también Que nadie Consideraría Que los continentales Fuera un auténtico Ejército Si se presentaban En el campo De batalla Con aspecto Y la actitud De una chusma Armada Perdona Perdona que te haya Interrumpido Ian Dijo el tío Jamie Al tiempo Que se apartaba Del sauce La luna Ya casi había Desaparecido Y su tío Asemejaba A un fantasma Con las piernas Desnudas Bajo la camisa Que parecía Flotar ¿Con quién Estabas hablando Ian? Ah Con mi padre Estaba Bueno Dentro De mi mente ¿Sabes? Quiero decir Que pienso A menudo En él Pero no siento Tan a menudo Su presencia Así que Me preguntaba Si había venido A decirme Que hoy Voy a morir Jamie Asintió La idea No parecía Inquietarle Mucho Lo dudo Dijo al fin Te estás poniendo Las pinturas De guerra Bueno Que te estás Preparando Quiero decir Si eso Iba a ser ¿Quieres Un poco? Le había dicho Medio en broma Y así Lo había interpretado Jamie Me encantaría Ian Pero creo Que el general Washington Me colgaría De los pulgares Y me azotaría Si me presentara Ante él Con mis tropas Perfectamente formadas Y yo con pintura De guerra Encima Ian sonrió Con ironía E introdujo Los dedos En el platito De ocre rojo Para luego Poder extenderlo Por el pecho Bueno ¿Y tú ¿Y tú qué haces Aquí en camisa Tío? Lavarme Respondió Jamie En un tono Con el que pretendía Dar a entender Que aquello No era todo Y hablar Con mis propios Muertos Ajá ¿Alguna en particular? ¿Alguna en particular? Mi tío Dugal Y Mortak El que fue mi padrino Son las dos personas A las que más Me gustaría tener A mi lado Durante una batalla Jamie Se movió incómodo Si puedo Siempre busco Un momento Para estar a solas Antes de una batalla Para alabarme ¿Sabes? Y rezar un poco Y también Para preguntarles Si me acompañarán Cuando me vaya A Ian le pareció interesante No había conocido Ninguno de aquellos dos nombres Pero los dos Habían muerto En Culoden Pero sí había Escuchado Todas sus historias Buenos luchadores Dijo ¿Se lo has pedido También a mi padre? Que te acompañe Quiero decir Tal vez haya venido Por eso Jamie se volvió Bruscamente Se habían sorprendido Luego se relajó Y movió la cabeza De un lado a otro Nunca tuve que pedirle Nada a Ian Moore Dijo en voz baja Siempre estaba conmigo Añadió Mientras señalaba Vagamente La oscuridad A su derecha A Ian le empezaron A escrozar los ojos Y se le hizo Un nudo en la garganta Pero estaba oscuro Y daba igual Carraspeó y le tendió A Jamie Uno de los platitos ¿Te importaría Ayudarme Tío Jamie? ¿Cómo? Oh, desde luego ¿Qué necesitas? Rojo en la frente Bueno, eso puedo hacerlo yo Y luego negro Desde los puntitos Hasta la barbilla Añadió Mientras acercaba un dedo A la línea de puntos Tatuados Que le trazaba una curva Bajo los pómulos El negro es para la fuerza ¿Sabes? Anuncia que eres un guerrero Y el amarillo indica Que no tienes miedo A morir Ah, bien ¿Y hoy necesitas El amarillo? No Dijo en tono Que escondía una sonrisa Y su tío Se echó a reír ¡Ja! Exclamó Jamie Mientras Le daba toquecitos Con la brocha De pata De conejo A continuación Extendió bien la pintura Con el pulgar Ian cerró los ojos Y tuvo la sensación De que la fuerza Le llegaba a través De aquel roce Sueles hacerlo tú solo Ian Parece difícil A menos Que tengas un espejo Casi siempre A veces Lo hacemos juntos Y algún hermano Del clan me pinta Si es algo Muy importante No sé Si es un ataque Numeroso O vamos a declarar De la guerra A alguien Entonces el hechicero Nos pinta Y nos canta Ahora no me digas Que quiere que te cante Ian Murmuró su tío Bueno Puedo intentarlo Pero no tío No hace falta Gracias Negro para la parte Inferior de la cara Rojo en la frente Y una franja De verde malaquita Siguiendo la línea De los tatuajes De oreja a oreja Por encima Del puente de la nariz Ian echó un vistazo A los platillos De pigmentos Blanco Destacaba Y lo señaló Podrías dibujarme Una flecha Tío En la frente Desplazó un dedo De izquierda A derecha Para indicarle Donde la quería Claro que puedo Jamie tenía La cabeza inclinada Sobre los platillos De pintura Y las manos Suspendidas En el aire Pero ¿No me dijiste Una vez Que el blanco Simboliza paz? Sí Cuando uno va A parlamentar O a negociar Se pone mucho blanco Pero el blanco También significa Luto Así que Si quisieras Vengar a alguien Probablemente También te pintarías De ese color Jamie Habían creído Que eran Para siempre Se inclinó Hacia adelante Y apoyó Una mano En el brazo De Jamie Aquel día Me dijiste Queen Tío Jamie Y lo hice Recuerda Y yo también Ian Dijo Jamie En voz baja Le dibujó La flecha En la frente A Ian Como si fuera Un sacerdote Trazándole El signo De la cruz En un miércoles De ceniza Como todos ¿No es así? Preguntó Jamie Ian se tocó Con cuidado La franja verde Para asegurarse De que estaba seca Sí Eso creo ¿Sabe que las pinturas Me las fabricó Brianna? Estaba pensando En ella Pero luego Se me ocurrió Que si pensaba En ella A lo mejor Me la llevaba Conmigo A la batalla Notó En la piel El aliento De Jamie Cuando el resopló Y luego se inclinó Hacia atrás Uno siempre Se lleva A las mujeres A la batalla Ian Son la base De tu fuerza ¿Sabes? Así Le pareció Que tenía sentido Y también Lo alivió Aún así Bueno Se me ha ocurrido Que a lo mejor No es muy correcto Pensar en Rachel En un sitio Así Porque es Cuaquera Y eso Jamie Jamie Hundió el dedo Del corazón En el cebo De ciervo Luego En el polvo De arcilla Y por último Dibujó Una gran V Que parecía Volar Cerca de la cresta Del hombro Derecho De Ian A pesar A pesar de la oscuridad La marca Sentellaba La loma Blanca Asintió Parecía Complacido Aquí tienes A tu Rachel Se limpió Los dedos En una piedra Y luego Se hirguió Para estirar Su cuerpo Ian Lo vio Volverse Y mirar Hacia el este Aún Era de noche Pero el aire Había cambiado En los pocos Minutos Que llevaban Ahí sentados La figura alta De su tío Se recortaba Contra el cielo Mientras que Poco antes Parecía fundirse Con la noche Una hora más Solo eso Dijo Jamie Come algo De acuerdo Y tras estas palabras Dio media vuelta Y se alejó Hacia el arroyo Y las plegarias Que había dejado A media Fin del capítulo Sesenta y seis Capítulo sesenta y siete En busca de cosas Que no están allí William deseó Poder dejar De buscar Las cosas Que no estaban allí Por lo menos Una docena De veces al día O más Había intentado Coger la daga Que tendría Que haber llevado Al cinto En una o dos ocasiones Había buscado Las pistolas Impotente Se dio Una palmada En la cadera Echaba de menos Su espada El peso discreto Pero sólido De su bolsa De balas El balanceo De su caja De cartuchos En ese momento Estaba desnudo En su camazo Sudando Con la mano Extendida Sobre el pecho Donde la habría Apoyado De forma involuntaria En busca del rosario De madera El rosario Que de haber tenido Aún Tampoco le habría Ofrecido El consuelo Que le había Proporcionado Durante tantos años El rosario Que de haber tenido Aún Ya no le diría Mac De haberlo tenido Aún Se lo habría Arrancado Del cuello Y lo habría Arrojado A la hoguera Más cercana Y eso era Muy probablemente Lo que el bastardo James Fraser Había hecho Con él Después de que William Se lo arrojara A la cara Pero al fin y al cabo Fraser ya no era El bastardo James Murmuró Y se dio vuelta Hecho una furia Un metro más allá Even se movió Y se tiró un pedo Mientras dormía Fue un sonido Inesperado Y amortiguado Como el de un cañón lejano Al otro lado Merbling Seguía roncando Mañana Se había acostado Tarde tras un día Agotador Y tenía que levantarse Al cabo de una hora más O menos Pero seguía Completamente despierto Tenía los ojos Tan acostumbrados A la oscuridad Que hasta veía El claro techo De lona De la tienda Como una mancha borrosa Ni hablar de dormir Eso lo sabía Aunque no entrara En acción Y no entraría La proximidad De la batalla Lo ponía tan nervioso Que le habría gustado Saltar de la cama Y espada en mano Salir inmediatamente En la búsqueda Del enemigo Tendría lugar Una batalla Tal vez No muy importante Pero los rebeldes Les pisaban los talones Y al día siguiente Ese mismo día En realidad Acabarían por encontrarse Tal vez esa batalla Sirviera para echar por tierra Las ambiciones de Washington Aunque Sir Henry Insistía En que no era ese su objetivo Sir Henry Quería conducir a su ejército Y a todos aquellos Que se hallaban Bajo su protección Hasta Nueva York Y eso era lo único Que importaba Aunque si sus oficiales Elegían demostrar Además Su superioridad militar Él no tenía nada Que objetar William había permanecido Firme Tras La silla De Sir Henry Durante la cena Con la espalda Pegada a la pared De lona De la tienda Escuchando atentamente Mientras se trazaban Los planes De hecho Había tenido el honor De llevar las órdenes Escritas A Von Nikthausen Cuyas tropas Debían dirigirse A Middletown Mientras La brigada De Clinton Formaba En la retaguardia Para enfrentarse A los rebeldes En tanto Que Lord Conwell Escoltaba El tren De carretas Hasta un lugar Seguro Y por eso Se había acostado Tan tarde Bostezó De repente Para sorpresa Suya Y luego Se dejó caer Parpadeando Tal vez Consiguiera dormir Un poco Al fin y al cabo Pensar en cenas Órdenes Y cuestiones mundanas Como el color De la camisa De dormir Que llevaba Von Nikthausen Era una seda rosa Con minúsculos Pensamientos De color violeta Abordados En el cuello Y no en la inminente Batalla Que había servido Esto Por sorprendente Que pareciera Le servía Para tranquilizarse Distraerse Eso era Lo que necesitaba Valía la pena Intentarlo Supuso Se acurrucó En la postura Más cómoda Que encontró Cerró los ojos Y empezó A extraer Mentalmente La raíz cuadrada De números Mayores De cien Había llegado A la raíz cuadrada De ciento diecisiete Y ya estaba Medio atontado Tratando de calcular El producto De doce por seis Cuando notó Un repentino Sopro de aire En la piel húmeda Suspiró Y abrió los ojos Pensando Que Merlin Se había levantado Para iramear Pero no era Merlin Junto a la puerta De lona De la tienda Había una figura Oscura La puerta No estaba cerrada Y la figura Resultaba perfectamente Visible Recortada Contra el débil Resplandor De las hogueras Casi apagadas Una chica Se sentó De golpe Y buscó a tientas La camisa Que había arrojado A los pies del camastro ¿Qué demonios Haces aquí? Susurró Lo más bajo Que pudo Ella vacilaba Junto a la puerta No muy segura Pero al escuchar la voz Se fue directamente Hacia él Y antes de que William Supiera Qué estaba ocurriendo Le puso las manos Sobre los hombros Y le acarició El rostro Con el pelo William levantó Ambas manos Por reflejo Y se dio cuenta De que ella Solo llevaba La ropa interior Los pechos cálidos Libres Bajo la tela Le quedaron Unos pocos centímetros De la cara La joven Se echó hacia atrás Y el mismo movimiento Que utilizó Se quitó La ropa interior Por encima De la cabeza Sacudió la melena Y se sentó Orcajada Sobre él Aprisionándole el cuerpo Con sus muslos Turgentes Y húmedos Apártate Le dijo Le cogió Por ambos brazos Y la empujó Mervyn dejó de roncar Se oyó Un susurro de sábanas Procedente del camastro De Evan William Se puso de pie Y cogió su camisa Y la ropa interior De la joven Luego Tras agarrarla A ella de un brazo La obligó A salir de la tienda Lo más sigilosamente Que pudo ¿Qué demonios Crees que estás haciendo? Toma y ponte esto Le arrojó La ropa interior Sin demasiados miramientos Y se apresuró A ponerse la camisa Aún no los había visto nadie Pero podía pasar En cualquier momento La cabeza de la joven Emergió por el cuello De la ropa interior Como si fuera una flor Que se abre Paso bajo la nieve Una flor bastante enfadada Por cierto Bueno ¿Y tú qué crees Que estaba haciendo? Le dijo ella Liberó el cabello Que se le había enredado Bajo la ropa interior Y se lo sacudió con fuerza Estaba intentando Hacerte un favor ¿Un ¿Qué? Mañana irás a luchar ¿No? Había La suficiente luz Como para que William Pudiera ver el brillo De los ojos De ella Cuando lo miró Los soldados Siempre quieren follar Antes de ir A una batalla Lo necesitan William William Se restregó la cara Con fuerza Y notó en la palma El roce áspero Del bigote incipiente Luego respiró hondo Ah sí Eres muy amable De repente Le entraron ganas De echarse a reír Y también Muy de repente De aprovechar Aquel ofrecimiento Pero no tantas Como para hacerlo Con Mervlyn A un lado Y Evans Al otro Quienes sin duda Conectarían Las antenas Mañana no voy A luchar Declaró La punzada de dolor Que le provocó Pronunciar esas palabras En voz alta Lo sorprendió Incluso a él ¿Ah no? ¿Y por qué no? Ella también Parecía sorprendida Y bastante defraudada Es una larga historia Dijo William Armándose de paciencia Y no es asunto tuyo Escucha Tengo Bueno Te agradezco el detalle Pero ya te lo he dicho No eres una ramera Al menos en este momento Y desde luego No eres mi ramera A pesar de todo La mente se le llenó De imágenes Acerca de lo que Habría ocurrido De haber asaltado A ella A su camastro Y haber hecho él Antes Lo que Tuviera que hacer Antes de despertarse Del todo Apartó A un lado Esa idea Con decisión Tras coger a la joven Por los hombros La obligó a dar media vuelta Ahora vuelve a tu propia cama Dijo Sin embargo No pudo evitar Darle una palmada En el precioso culito A modo de despedida Ella volvió la cabeza Por encima del hombro Y lo fulminó con la mirada Cobarde Le dijo El hombre que no fue Ya no lucha ¿Qué? Por un segundo Le pareció imposible Que ella hubiera dicho algo así Pero lo había dicho Ya me escuchaste Buenas noches Cabrón La alcanzó en dos pasos La acogió por un hombre Y lo obligó a volverse Para mirarlo ¿Y quién te ha enseñado eso Si no te importa Que te lo pregunte? Tu querido amigo El Capitán Harnex William No estaba enfadado de verdad Pero la sorpresa De su inesperada aparición Aún le hervía en la sangre Y estaba molesto O sea Que te he salvado De un fogomita Solo para que te atrevas A echarme en mi cara Mis circunstancias Ella echó hacia atrás La barbilla Respiró hondo Aunque no parecía Especialmente angustiada ¿Qué circunstancias? Le preguntó Ya te lo conté Mierda ¿Sabes qué? ¿Es el ejército De la convención? No Bueno pues Esa es la larga historia Y no pienso contártela Aquí en mitad del campamento Y vestido solo Con una camisa O sea que lárgate Y vete a cuidar A tu hermana Y de los muchachos Que ese es tu trabajo Yo sé ocuparme De mí mismo La joven Expulsó bruscamente El aire Con un sonoro Buff De eso No me cabe La menor tuta Dijo ella En un tono De lo más sarcástico Mientras lanzaba Una rápida mirada A la polla De William Que en ese momento Asomaba de forma Absurda Por debajo De su camisa Como si quisiera Hacer constar Sus urgentes Necesidades Cheese Volvió a decir La estrechó Entre sus brazos Con tanta fuerza Que sus cuerpos Quedaron pegados Y la besó La joven se debatió Pero al cabo De unos instantes William se dio cuenta De que aquella lucha No tenía por objeto Zafarse de él Sino provocarlo Aún más La sugestó Con más fuerza Hasta que ella paró La boca Volvería a pensar Ella se puso tensa El trasero Se le endureció Bajo la mano De William Pero no se apartó Ni trató De morderlo Cosa que él Esperaba a medias ¿Por qué? Dijo ella Con voz serena Es otra larga historia Buenas noches Jane Y tras soltarla Se alejó En la oscuridad Cerca de allí Empezaron a escucharse Los tambores Del toque De la diana Fin de la tercera parte Fin del capítulo Sesenta y siete Cuarta parte Día de batalla Capítulo sesenta y ocho Salir en la oscuridad Ian había estado Reconociendo brevemente La zona del día anterior Explorándola Y menos mal Dijo entre dientes No había luna Y debía ir con cuidado Para no salirse del camino No iba a poner en peligro Las patas de su caballo En aquel accidentado terreno Antes de que fuera necesario Y para entonces Confiaba En que nuestra señora Hubiese iluminado El cielo Aún así Agradecía La oscuridad Y la soledad No era que reinara El silencio El bosque Cobraba vida de noche Y eran muchas las cosas Que salían De esa extraña hora Del amanecer En que empezaba A hacerse la luz Pero ni los ruidos De las liebres Y los campañoles Ni las somnolientas La llamada De las aves Que despertaban Requerían su atención O se la prestaban Había terminado De rezar sus oraciones Después que el tío Jamie lo dejara Y había partido Solo y en silencio Y aún perduraba En él La paz De los preparativos Cuando vivía con los moicanos En particular Cuando las cosas Se torcieron con Emily Solía pasar días Y días lejos De la casa comunal Casando a solas Con Rolo Hasta que los bosques Le tranquilizaban El espíritu Lo bastante Para volver fortalecido Bajo la vista Por acto reflejo Pero había dejado A Rolo Con Rachel La herida Que le había infligido La mortífera trampa Estaba limpia Y su tía Claire Le había puesto Algo que había sido De ayuda Aún así Él no habría permitido Que Rolo Que Rolo Lo acompañase A una batalla Como en la que Prometía librarse Aunque hubiese estado bien Y fuera más joven De lo que era No cabía la menor duda De que la batalla Se libraría Lo barrabuntaba Su cuerpo Se crecía Ante la inminente lucha Él notaba El cosquilleo Pero por ese motivo Valoraba tanto más Esa momentánea calma En por seguro Que no durará mucho Le dijo en voz baja Al caballo Que no le hizo El menor caso Se tocó La paloma blanca Que llevaba pintada En el hombro Y siguió adelante Todavía en silencio Pero no solo Los hombres Habían pasado La noche entera Velando las armas Por órdenes De Sir Henry Y aunque ello No quería decir Que se tumbaran Encima de un mosquete O una bolsa de balas Había algo Que en el hecho De dormir Con un arma Pegada al cuerpo Que lo mantenía A uno alerta Listo para estar Despabilado de golpe Y porrazo William No tenía arma Alguna Sobre la que Descansar Y no le había Hecho falta Espabilarse Ya que no había Dormido nada Sin embargo No por eso Estaba menos alerta No tomaría parte En la contienda Cosa que lamentaba Profundamente Pero por Dios Que estaría allí En el campamento Reinaba el bullicio De los tambores Recorriendo los pasillos De las tiendas De campaña Llamando a los soldados Y en el aire Que se podía Que se podía tomar Solemnidad A la prosaica Resopló al tiempo Que se ponía Aquí Le lanzó un papel A William Y se marchó William volvió A resoplar Y cogió la nota Del suelo Evans y Merlin Se habrían ido Pues tenían tropas Que inspeccionar Y dirigir Los envidiaba Amargamente La nota Era del general Sir Henry Clinton Y fue como si Le asestaran Un golpe En el estómago En vista De su peculiar Situación Creo que será Mejor que hoy Se quede Con el personal De intendencia Estercos Exclamó Pues El alemán No le bastaba Para expresar Sus sentimientos Excremento No obcecar En un Filius Mulieris Prostabilis Sentía el pecho Oprimido La sangre Se le agolpaba En las orejas Y tenía ganas De darle Un puñetazo A algo De nada Serviría Suplicar A Sir Henry Eso lo tenía Claro Pero pasar El día Básicamente Dando taconazos En la tienda De intendencia Porque ¿Qué iba a hacer Si no se le permitía Llevar despachos O tan siquiera Desempeñar La humilde Pero necesaria Labor de acompañar A los seguidores Del campamento Y a los legitimistas ¿Acaso ¿Acaso Tendría que servirles La cena A los de la intendencia O sofrer Una tea En cada mano Cuando oscureciera Como si fuese Un puñetero Candelabro Estaba a punto De hacer una bola Con el papel Cuando asomó Otra cabeza inoportuna Seguida de un cuerpo Elegante El capitán André Vestido Para la batalla Portando la espada Al costado Y las pistolas En el cinto William lo miró Con antipatía Aunque a decir verdad Era un tipo afable ¿Con qué está usted Aquí El smear? Comentó André Satisfecho Confiaba En que no se hubiera ido Aún Necesito que lleve Un despacho Deprisa Al coroner Tarleton Con la legión Británica El nuevo regimiento Los verde ¿Los conoce? Los conozco Si André sonrió Le dio un apretón En el hombro Acto seguido Salió entusiasmado Con la promesa De la inminente acción William respiró Cuando dobló Con cuidado La nota De Sir Henry Dejándola tal Y como Estaba en un principio Y la puso En el catre ¿Quién podía decir Que no había visto Primero a André Y debido a la urgencia De su petición Había partido De inmediato Sin leer la nota De Sir Henry En cualquier caso Dudaba Que lo fuesen A echar en falta Fin del capítulo Sesenta y ocho Hasta la próxima Y que Dios me les conceda Lo que su corazón anhela Y a mí también Un millón de gracias A todas estas nuevas personas Que se han suscrito Mil gracias A todas estas personas Que continuamente Escriben sus comentarios Bien saben Y se los digo Sopo Doscientas veces Que yo leo Todos 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 Los comentarios Que me hacen Aunque solo ponga Un corazoncito Pues si Los leo Todos Todos Toditos Y realmente Me llenan De mucha satisfacción Muchos de ellos Pues me levanta La moral Que aunque este canal Financieramente Sea totalmente Nulo Para mí Por lo menos La moral Está bastante Elevada Y bien chiquillos Les recuerdo Que hay que pagar El internet Del mes de enero Y que esta cristiana Aquí humildemente No posee No posee No posee los medios Económicos Para hacerlo Así que requiero De su cooperación Ya sea a través De Western Union O del portal De Paypal O a través Si están aquí En Europa Visum O giros A través de correos Un millón De gracias A todas las personas Que puedan colaborar Recuerden Que yo no exijo Montos Así que cualquier Monto Que usted quiera Adosar Para el pago Del internet De este mes Para mí Es de vital ayuda Y pues Todo suma ¿No? Todo suma Así que Estaré muy muy agradecida Por las colaboraciones Un millón de gracias A las pocas personas Que colaboraron Y gracias a ellas Tenemos internet Para poder seguir Subiendo los videos En este mes Así que En el mes de diciembre Mejor dicho Hay que pagar El mes de enero Para que no lo vayan a cortar Los primeros días de febrero El 16 de enero Es mi cumpleaños Por si no lo sabían Bueno ya se los digo Así que Acepto Todas las obsequios Regalos afines El año pasado Pues No fueron muchas Las felicitaciones Que tuve Literalmente Fueron muy pocas personas Que se acordaron De esta fecha natal Tan importante para mí Porque ese día Así yo Bueno chiquillos Los dejo Hasta el próximo video No sin antes Agradecer enormemente A las personas Que continuamente Comentan Y por sus Increíblemente Insatisfactorios Comentarios Como A Dargisa Flores Claudia Sánchez Arizona Lucero Belén Arasudia Mercedes Ferrer Jaime Ramírez Marisela Quesada Marcela Córdoba Paula Bautista Ernesto Esquivel Ana Payárez Ana Payárez Daluz G Lupita Cortés Giovanni Carlo Mercedes Ferrer Ondina Rodríguez José Luis Miguel Ángel Miguel Ángel Valencia Elizabeth González Keila Covilán Ernesto Ya lo nombré Ernesto Esquivel Luz Marina Quintero Jaramillo Flores Pinosa Equipo de gestión Que siempre hace muchos Muchos comentarios Muy buenos Y satisfactorios A veces jocosos María Josefa Anodo Gloria De Sachipana Fátima Díaz Gracias enormemente Por tus comentarios Gracias y espero Que pueda yo aprovechar Esa invitación A tu casa En Málaga Lo antes posible Dios mediante Ojalá este año Pudiera yo hacer eso De verdad me encantaría Conocer Málaga Pues desde que llegan He salido de Tenerife Parece que yo Como que me traje Las epidemias De Venezuela Porque enseguida Me encerraron Y bueno Muchas otras personas Un millón de gracias Banjo Tiki A mi querida Virginia Mariscal Que espero Que continúes Con nosotros Muchos años Y que no te nos vayas Todavía Por favor Te lo pido Rezo mucho Por tu salud Y porque continúes Bien Arriba ese ánimo Cero Soy HD A Fernando Romero A Lupita Cortés Celeste Medina La familia Vadilla Que los quiero muchísimo Y a todas las personas Que han escrito Continuamente Un millón de gracias Y nos vemos En el próximo libro En el próximo libro ¡Gracias!